Algunos de los periodistas de España fueron en busca de la amante de Piqué. ¿Cuántos años tienes? 22. 22, 20, ¿de quién es Benz? Piqué tiene un buen cuerpo, un buen rostro, unos ojos bonitos. La noticia que involucró al mundo del fútbol y de la música sigue dando muchísimo de qué hablar. Gerard Piqué y Shakira se separaron tras 12 años de relación y dos hijos en común. Un hecho que quedó confirmado tras un mensaje enviado por la cantante colombiana a través de una agencia de noticias. Dentro de las versiones que últimamente han tomado muchísima fuerza fue la que dio a conocer el podcast llamado Mamarazzis. Aquí dos periodistas aseguraron que Shakira cachó a Piqué con las manos en la masa, poniéndole el cuerno con otra mujer. Inmediatamente los medios de comunicación europeos iniciaron la investigación sobre quién sería esa tercera en discordia. Dentro de los datos recolectados salió la luz que Gerard Piqué ya llevaba más de tres meses viviendo en su departamento de soltero y saliendo constantemente de fiesta con distintos amigos. Luego de una profunda recolección de datos, el programa español titulado Socialité reveló que las iniciales de la supuesta tercera en discordia serían CM, que ella tendría aproximadamente 22 años y que trabaja como camarera de una de las empresas de la cual Piqué es dueño. Esta principal sospechosa encajaba demasiado con las pistas difundidas por medios de comunicación. Tristemente ella se encontró en un caos que no se esperaba. Por lo tanto, ella misma envió un comunicado a la prensa asegurando que no es la mujer a la que están buscando. En ese comunicado se pudo leer lo siguiente. Me gustaría aclarar que yo no conozco a Gerard Piqué, me han relacionado con él sin sentido por la descripción de la supuesta chica y me han adjudicado el papel aprovechando que no tengo redes sociales porque estoy de exámenes finales. No soy yo y no lo conozco, así que pido que por favor me dejen en paz. La gente me está acriando por una cosa que yo no he hecho. La joven le explicó a la periodista Laura que cualquier otra noticia que salga con su nombre y que le están involucrando directamente a ella, la joven responderá con una querella legal ante ese medio de comunicación. La joven, cuyas iniciales son CM, concluyó su comunicado diciendo Ante la aclaración de esta chica, surgió otra nueva investigación donde se asegura que las nuevas iniciales de la verdadera tercera en Discordia en realidad serían CC. Por si esto no fuera suficiente, también se confirmó que esta chica incluso fue a ver varios partidos de Piqué en bastantes ocasiones. La fuente de información de este programa español cerró la nota diciendo Esta chica, la de verdad, es una joven de Barcelona, muy fina y efectivamente conoció a Piqué en el local del que se ha hablado. Según me cuentan, esta chica habría ido a verle más de un partido de fútbol. Ya para este momento, todo el mundo está seguro que la noticia de Piqué y Shakira se ha convertido en toda una telenovela. Y es que al inicio, cuando todo surgió como un rumor, muchísimas personas decían que para nada era cierto, ya que Piqué y Shakira por más de 12 años habían sido una de las parejas del mundo de la farándula, favoritas de cualquier persona. Y es que literalmente su historia de amor empezó como un cuento de hadas. Ambos se conocieron en la grabación del video Waka Waka y fue como un mágico flechazo de Cupido. Hasta este momento aún se desconoce el verdadero motivo o los verdaderos motivos que llevaron a esta expareja a terminar su relación. Sin embargo, lo que se ha mencionado es que lo único que quieren es el bienestar de sus dos hijos, Sasha y Milán. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.